Bueno, yo creo que para el Estado representa un cambio, un reto, una visión nueva, una gente joven. Entonces, por supuesto que para la universidad hay mucha esperanza de una colaboración con una persona que conoce sin duda el Estado y que va a ser una persona, yo entiendo, muy propositiva para el desarrollo integral del Estado en todos los aspectos. Y pues la universidad es una parte importante de ese desarrollo estatal. Estoy seguro que habrá cosas muy buenas para la universidad.